Canto, ya que lo que... Ya, lo que voy a dar al play... ¿Quieren comienzo? Damos comienzo. Aló, mira, con quien estoy hablando, te estaba buscando a ti, mira, porque te quería comentar una coseta, una coseta que está, está a la orden, bueno, yo estoy siempre a la orden, pero quería comentarte que el quien ha vuelto, que él está ante nosotros, que es una persona que lo está dando todo, que nos gusta, me gusta más que el arroz con pollo, mira lo que te veo, eso está bueno, y si quizás tú pudieras, pues podríamos, podríamos vernos y comentar lo que está pasando con el mundo del underground. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Meira, yo te quería comentar también una cosa que está sucediendo, es importante, porque para las personas que conocen un DJ y que ellos tocaban música, como digo, ellos eran un background, ellos eran oscuros, ellos están tocando ahora música que yo diría que eso es, bueno, comúnmente se dice comercial, están tocando, están poniendo una música que yo diría que eso, bueno, Rosa, tú me entiendes, ¿no? Y bueno, que como el mundo parece que se volvió pedo loco, como al revés, pero que era todo al revés, esta canción se da para los Latin Grammy, pero seguro, esta canción se da para los Latin Grammy, chico, el mundo se volvió loco, el grande engran murió y esta canción se da para los Latin Grammy. ¿Viste? Me gusta, te gusta, tú vas a bailar, esto está bueno, el king is back. Mira, se dice, se comenta, se rumorea, eso no me gusta, te gusta, te gusta, mira, el rey está de vuelta, ese rey llegó, el king is back, eso lo oído yo, tú lo oído, ese es bueno. El Latin Grammy está muerto, ahora lo que gusta a la gente es más lo comercialito, ¿viste? Pero te gusta, te gusta más o menos, pero te gusta, y eso está claro. Ahí la gente está, estamos a la orden, tú estás a la orden. Ahí la gente está, estamos 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 a la orden. ¡Suscríbete! 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 Do not accept, do not be afraid, do not surrender, do not judge Do not bear false witness against our neighbor When they stop you and drag you in and you act hard And they say that you fit the profile, run for your life, resist When they knock down your door and say that they are taking your land In the name of them in a domain, this is not fair, resist When they pit a people against the people and the nation against the nation In the name of world domination, resist Speak truth to power, do not confine Do not believe, do not accept, do not be afraid, do not surrender, do not judge Do not bear false witness against our neighbor When they create unjust laws Do not accept, do not accept, do notmak Do notendesk or warfare You never have to commit, do not obey Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.